Música Huánuco primero, la puesta de la primera piedra del asfaltado de la carretera, la unión que ya y cocha, entrada a Huánuco Pampa, es el inicio del acceso vial más importante al histórico centro arqueológico que fue el centro administrativo del imperio incaico, la historia. En enero de este año, el congresista Guillermo Bocángel recorrió esta carretera que llega hasta el centro arqueológico de Huánuco Pampa, el Usno, nuestro pasado, envidia de muchos y olvidada siempre. La expectativa turística y el potenciamiento de la promoción de esta expresión de la ingeniería inca ha sido la idea clave para generar el proyecto, ya que Huánuco Pampa es considerado como uno de los atractivos turísticos y culturales más importantes de nuestro país por su trascendencia histórica. Después de recorrer este centro arqueológico de Huánuco Pampa, el congresista Bocángel, quien también es miembro de la Comisión de Cultura, se compromete en el mismo lugar que luchará para buscar el presupuesto para esta carretera. De tal manera que sea posible que ya se tenga un asfaltado de esta carretera, que es importantísima. Y tú ves, mira, ve, por ejemplo, no tenemos cunetas. Y al no tener cunetas, esto se empose el agua todo y cada vez se va deteriorando. Y esto, por ejemplo, regresamos de aquí. Empiezan las lluvias en enero, febrero, en marzo. Y es una desgracia cuando queremos subir nuevamente a esta antigua ciudad inca. Por eso que es importante que también el Ministerio de Cultura, también el Ministerio de Turismo, se unan, se trabajen y comiencen a ver sitios tan importantes, al menos que tenemos en esta región de Huánuco. Va a dar mayores ingresos, va a dar una mayor calidad de vida, mayor afluencia de turistas. Entonces van a haber mayores necesidades que se tengan, albergues, comidas, una serie de cosas, souvenirs. Pasaron cinco meses de la visita del congresista a Huánuco Pampa y lo que se promete, se cumple. Esta obra fue aprobado bajo la modalidad de modificación presupuestaria por el Ministerio de Economía y la realización de la transferencia de partidas mediante Decreto Supremo número 0011-2017. El monto es 9.982.747.000 soles. Así es recibido el congresista Bocángel por el alcalde de la provincia de Dos de Mayo. El congresista es el encargado de izar el pabellón nacional. Comienza el recorrido observando desde lo alto la capital de la Unión. Así es recibido el congresista en el centro poblado de Quellaycancha. Y en el pueblo reconocen a nuestro congresista. Se realiza el agradecimiento a la tierra, la Pachamama. ¡Inhalación esta crisis en la que se vea un nuevo un El Inca invita al congresista de la república y le agradece por hacer realidad el sueño de los domaínos. El alcalde de la provincia de 2 de mayo agradece al congresista Bocángel por haber conseguido el presupuesto para esta obra. Doctor Guillermo Bocángel, cuando un día hicimos el perfil, cuando un día toquemos la puerta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con nuestro expediente en mano, decíamos, doctor Bocángel, ayúdanos a este proyecto. No podía faltar un reconocimiento al congresista huaruqueño como hijo predilento de la provincia de 2 de mayo. El hijo predilecto de la provincia de 2 de mayo es el encargado de poner la primera piedra. El congresista Bocángel rompe el champán de inicio de obra. Compromisos que sí se cumple. Bueno, definitivamente es una obra muy ansiada por el pueblo domaíno, algo que va a fortalecer, en este caso, la actividad económica, dado que esta obra empieza en la Unión y termina en el Centro Arqueológico de Huánuco Pampa. Y es la importancia que va a tener y, como digo, el desarrollo económico, turístico y cultural que vamos a tener. Más de 30, 40 años venían pidiendo este asfaltado y creo que hoy día ya se ha hecho realidad, dado que ya tiene un ganador, tiene un contratista y creo que a partir del día de mañana ya deben comenzarse a iniciar los trabajos a la construcción de esta obra que tiene 12 meses de ejecución, pero según los contratistas dicen que en 10 meses van a entregar la obra. Venirla a fiscalizar y conversaré con quien haya obtenido la buena pro para ver cómo van a avanzar, si van a ser por flancos, etc. Y si puede acelerar el proceso de 12 meses que tiene a menos meses para poder entregar aquí a toda esta zona esta carretera tan ansiada y que la necesitaban. Va a estar muy vigilante, congresista. Vigilante. Ahí empieza la fiscalización. El pueblo agradece al hijo predilecto de la provincia de 2 de mayo, el congresista Bocángel. Aquí hacemos un agradecimiento especial a nuestro congresista, doctor Guillermo Bocángel. Era una obra tan anhelada por muchos años, la verdad es cierto, en las épocas de festividades, en el mes de julio, que vienen turistas nacionales y extranjeros, esta era una polvadera inmensa. Yo creo que con esto vamos a aliviarnos y vamos a estar más contentos los vecinos, los ciudadanos de aquí de la provincia de 2 de mayo. Para agradecer al señor congresista por este proyecto, para todos nosotros es muy importante, para un adelanto para turístico y para todos nosotros que recurrimos por acá. Agradezco al señor congresista, ojalá que siempre nos visite así y con su trabajo y te deseo mucha felicidad. Quiero agradecer que con usted está un proyecto de carretera por Quil y Cancha, gracias. Agradezco al señor congresista, que está acelerando acerca del trabajo. Para mí es un orgullo que se lleve a cabo la carretera. Agradecerle antemano al congresista Bocángel por brindarnos esa facilidad, traer proyectos a diferentes zonas. Si bien es cierto, hemos escuchado hoy en sus manifestaciones, en la cual decía que no solamente está trayendo a 2 de mayo, sino también está trayendo por diferentes partes. Está llegando hasta las zonas más altoandinas, donde las personas, las personas campesinas son los más necesitados. Y eso es bueno, no es digno de felicitar. Quiero felicitarle al doctor por esa labor tan importante que viene desarrollando. Al parecer es uno de los congresistas que camina, visita a los lugares más rincón de nuestro huánuco. Y en realidad, al caminar, al desfiarse los zapatos, es cuando uno conoce la realidad. Y creo que como resultado de esto, está sacando proyectos importantes para la región de Huánuco. Yo al doctor Bocángel le digo, lo declaro un hijo más de Guillecancha, hijo de pre-inca de Huánuco Pampa. Porque esa clase de congresistas, de esa clase de personas se necesitan en el Congreso porque cuando asumen el cargo no nos hacen caso. Por eso felicito al doctor Bocángel una vez más. ¡Que viva el congresista Guillermo Bocángel! ¡Lleva! Lo que se promete, se cumple. ¡Viva nuestro pasado! ¡Viva nuestra historia! ¡Viva la provincia de 2 de mayo! Huánuco primero. Doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República.